Martín contra Javier, otra vez. El ladrón Martín Orozco no llena. Nadie lo peló ni de chiste en el proceso interno para la renovación del Sendelpan y hoy quiere apoderarse otra vez de la dirigencia local. Y vamos a decirlo sin rodeos. Orozco está utilizando a su viejo amigo calvillense Adán Valdivia para tratar de tumbar al candidato natural del proceso local, Javier Ruevalo. Luego de un proceso electoral como el anterior, donde únicamente la dirigencia del PAN en Aguascalientes logró no solo el triunfo de la candidata de la Alianza a la presidencia de la República, sino alcanzar casi el carro completo en elección local, hay dos claras lecturas que no deben pasar desapercibidas. Javier Ruevalo es el presidente local del PAN más ganador del país y Gilberto Gutiérrez es el dirigente morenista más perdedor de todo México. Así las cosas, solo a un burro cabezón y ratero como Martín Orozco se le podría ocurrir tratar de evitar la reelección más natural en una dirigencia partidista a través de Adán, quien en lo público niega su amistad, aunque en los hechos se diga otra cosa. Pero bueno, Martín seguramente tienes alma de masoquista y ya te gustó que te derroten. Ni en Aguascalientes ni al interior de Acción Nacional eres más que un... Ya te sentenciaron a cuatro años de cárcel por rata. Tienes pendiente la investigación por desvío de recursos federales que te inició la federación. Aún no justifica 700 millones que te clavaste al construir los pasos al desnivel de segundo anillo. Vete al 21 ahorita que todavía puedes. Y si llegas y ves fantasmas de tu pasado, no corras. No seas cobarde.